¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar otra cosa. Sí, es el mismísimo reloj de Cat Noir. Aquí podemos ver que tiene la imagen de Cat Noir y Aiden Agress, que son la misma persona. De hecho, compré dos. Sí, compré dos. ¿Por qué? Porque uno lo quiero dejar cerrado y el otro lo quiero abrir. Así que vamos a abrir uno. Vamos a abrir uno. Este lo dejaremos de colección. Este es para colección directamente. Y el otro es para abrirlo. Me costó 109 pesos mexicanos. Uno sí lo voy a abrir. Yo lo vi y dije, no, este sí me lo llevo. Y como estaba barato, dos. Me llevo dos. ¿Y es oficial? Es oficial. Entonces, está bien, 109 pesos. Por eso me llevé dos para uno abrirlo, ¿no? Porque yo quiero coleccionar, pero también lo quería ver por dentro. Porque dije, no, pero si nada más compro uno, no voy a... Se va a hacer fea la caja. Entonces, mejor compro dos. Ya que abrimos esta caja, le abrimos y pues viene bien protegido el... Qué bueno que compré dos. Así que abrimos este. Ahí está, mira. Este reloj de Cat Noir. Me lo voy a poner a ver si me queda. Yo tengo la mano bien delgada, parezco calaca. Sí me queda, sí me queda. ¿Ves? Sí me queda. Sí me queda, tengo la mano calaca. Las manos como que calacas. Se va a quedar, mira. Calacas, verdad, verdad. Ay, cómo me encanta. De hecho, me encanta Cat Noir. Ahí está, mira. Tengo un reloj de Cat Noir. Ay, qué bonita mi mano. No, qué hermosa mi mano con el reloj de Cat Noir. Se vería más hermosa si tuviera el anillo, pero el anillo no lo tengo. Por más que lo busco, no hay, pero... Pero al menos tengo un reloj, tengo un reloj. Mira mi mano bien flajita. Ja, ja, ja. Esto fue todo por hoy. El unboxing de este reloj de Cat Noir. Con la imagen de Aiden y Cat Noir a la vez. O sea, es hermoso este reloj. Así que adiós peluchones, los quiero mucho. Bye. Ya tengo mi reloj. No me lo voy a quitar, ¿eh? No me lo voy a quitar. No, no. Bye. Bueno, sí me lo quito para bañarme, obviamente. No, 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 no.